Cecilia, espérame, yo tengo una pregunta, porque me estaba acordando, justo antes de que Daniel Aránguiz dejara el programa en el que estaba participando para entrar a este reality, hizo un tremendo show con respecto a un anillo que le habría regalado Luis Mateuche, que era de Tiffany, no sé qué, y lo ando mostrando, y que supuestamente este era un regalo por pololeo, porque se iban a casar, porque... ¿Es verdad el regalo o no es verdad el regalo? Porque por otro lado, es que por otro lado salió la información de que este anillo nunca fue regalo de Luis Mateuche. No, Dani, te puse una pregunta, pero espérame, deja que termine. No, yo lo que sé es que ella andaba con un anillo un día, pero no fue ella, sino que fue la Adriana que le dijo, yo conozco ese anillo, sé de qué marca es, sé cuánto cuesta y no sé qué. Entonces la Daniela le dice, sí, pero fue un regalo, porque como alusiona que había costado muy caro, ella dice, no, pero fue un regalo. Y lo que sí dijo es que se habían como intercambiado joyas, porque Luis usaba aros que eran de ella. Sí, en el reality. En el reality. Entonces como que habló de un intercambio como de joyas, pero no dijo así como esto de compromiso ni nada. Fue la Adriana la que le introdujo el tema. Que pasaba a ser como una señal en el fondo, un simbolismo que Luis lo usara en el reality. Ya, pero, 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 anda a ese punto, que antes no terminamos, o sea, si ellos intercambiaron joyas para entrar al reality, no, entra, pásalo bien, que nosotros cuando salgas del reality lo vemos, y a la semana estar con otra chica dándose besos. Obvio que a Daniela Aránguil le va a molestar, es obvio que va a entrar pica, y es obvio que se va a ir contra la chama, yo pongo aquí, yo no voy a poner mi puesto de disposición, pero yo hago una apuesta, que vamos a estar, ¿qué? Una semana o dos, y la señorita Alexandra Méndez, más conocida como chama, va a ser la enemiga número uno de Daniela Aránguil. Más allá de Gélica Cipulga, lo único que te puedo decir, tío, es que Daniela Aránguil llega, más peleadora que nunca, ella tiene una incontinencia, yo le he dicho la palabra incontinencia verbal, con algunos personajes, pero yo creo que ella tiene incontinencia verbal, ella no se va a guardar nada, ella va a llegar con una impronta tan distinta, a lo que todo el mundo está esperando, que todo mangalleteado, se le va a salir todo de, todo de la carácter. Yo creo que va a llegar peor que a Gélica. Y va a ser como ella, porque acá, Daniela Aránguil no tiene filtro. Pero me van a decir que Daniela Aránguil va a opacar a la fiera de Yungay. Yo creo que Daniela Aránguil, en términos de hablar cosas directas, hablar cosas, sacarle de qué hice a la persona, de lenguada, es más fuerte que... Sí, que la Pamela y que la Angélica, sí, sí, sí. Yo creo que si en el fondo entra en la línea que ella ha dicho anteriormente, puede ser incluso una gran aliada de Angélica. Ojo ahí, son dos mujeres que son súper honestas, pero ¿sabes que yo quiero hacer una pregunta? Pero Daniela, déjame hacer la pregunta, por favor. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que no hago farándula, pero algo de olfato periodístico creo que puede quedar. Algo. ¿Tenía algún problema con Daniela Aránguil? ¿Yo? Sí. ¿A mí me estás preguntando? Sí. Me da la sensación como de repente... No, mira, no sé, mira, como que yo puedo decir que nosotros en una reunión de pauta de Zona Estrella nos dijeron, no sé, puede hablar de la Daniela Campos porque no amenazó con demanda y todos dijimos, pero ¿qué? No, no tenía idea de eso. Yo no amenacé cuando hay que ir. Pero lo que pasó y dijeron, no, por culpa de la Daniela, de la Daniela Aránguil. Ya, remontémoslo al purgatorio. Yo eso no lo sé, pero ya, purgatorio. Pero que la Daniela lo cuente. Yo nunca había compartido escenario con Daniela Aránguil, nunca. Me tocó, a mí, es que a mí me da risa porque tú eras compañera de ella y yo vi algunos capítulos por obligación porque me hicieron verlo de tu programa donde salía post-purgatorio. Y hasta el purgatorio, yo les puedo contar a todos que Daniela Aránguil es muy mentirosa porque muy mentirosa, y yo no puedo decir otra cosa, hasta el final del programa era yo lo único que quiero es que tú ganas y qué rico que te quieras ir con tu hija. Dicen, mira, yo tengo una casa en Orlando, porque ustedes saben que ella tiene casa en todos lados, entonces tengo casa en Orlando para que tú te quedes con mi hija, no sé. Terminó el purgatorio y a los dos segundos estaba hablando mal de mí, a los dos segundos. Y como no tiene nada que hablar de mí, ella inventa una historia, y que yo se las puedo aclarar inmediatamente, yo, mi segundo pololo de mi vida... Pero Dani, calma, tú ganaste el purgatorio, ¿no? Yo gané el purgatorio con un 88, esto yo creo que es lo que más le dolió a Daniela, con un 88.16 y un 13 puntos y algo de porcentaje. Y yo creo que el porcentaje, más allá de quien haya ganado, fue lo que a ella le dolió, le golpeó, no lo esperaba, simplemente. Porque uno de los primeros comentarios que ella hizo fue, ¿cómo es posible, este programa está arreglado, ¿cómo es posible que una persona que tenga un millón de seguidores en Instagram, le pueda ganar a una persona que tiene ciento y tantos seguidores en Instagram que soy yo? Entonces, ahí le explicaron, porque las personas que votan en el purgatorio no son por Instagram. Entonces, los seguidores de Daniela no eran los que estaban votando, sino que es la gente que ve la televisión en su casa. Y ella se picó mucho con este porcentaje y ya pasamos de la casa que nos estaba prestando en Orlando a inventarme un romance con una persona que fue mi segundo pololo, que en años se casó con otra señorita de Mekano, estoy hablando muchos años atrás, ellos ya están separados, tienen otras vías. Y según ella, yo habría tenido encuentros amorosos con esa persona. ¿Ahora en la actualidad? O cuando yo estaba casada, eso es lo que ella quiso decir. Entonces... ¿Lo dijo en Zona de Estrellas? Lo dijo en Zona de Estrellas al día siguiente. O sea, lo dijo públicamente. Lo dijo dos veces, y dos veces porque ustedes tuvieron dos programas seguidos. Nadie la encaró, nadie le preguntó, nadie. Y usó a Romina Saez, que era la persona aludida. Mi amor, es que no, espérate. No miré a la Ceci, porque la Ceci ya estaba con un tío acá, entonces no escuchaba lo que pasaba. No, no, pero está bien, pero te cuento. No estaba escuchando lo que pasaba en el programa. La persona aludida, como el amante, como el amante mío, es Roberto. Pero es que lo tiró así como... Roberto me llamó aquí por teléfono y me dijo, yo voy a mandar a esta señorita. Lo tiró así como al goleo. Y yo le dije, no solamente lo tiró al goleo, lo repitió dos veces y además dijo que yo había dejado objetos personales en su casa. Yo encuentro que ahí, cuando uno entra ya... Bueno, hay una gran diferencia entre los opinólogos y los periodistas. Pero cuando tú eres opinólogo, Daniela Arangui, te lo digo, igual tienes una responsabilidad. Y también el canal y la línea editorial del programa también tienen una responsabilidad. Y nosotros tenemos hijos, familia, etc. Yo puedo hablar mal de ti porque me caes mal, pero yo no tengo por qué inventar un romance. No, peor aún, que hay personas que estén casadas que están siendo deshonestas con su propia pareja y familia involucrada. Yo ahí me caí, te pésimo. Y de ahí en adelante no hay nada más que decir. Bueno, yo llamé a Rodrigo Zuni con esa oportunidad y le dije, Rodrigo, me llamó a mi hijo Roberto. Él es un ejecutivo del canal. Ejecutivo del canal, que yo lo conozco hace muchos años porque trabajé con él en Canal 13. Yo nunca había hecho esto, nunca. Pero cuando ya vi el segundo capítulo, que además ese programa lo repiten a cada rato. Sí. Entonces, dos capítulos fueron como una semana entera de ver la misma noticia. Y yo llamé a Rodrigo y le dije, mira, Rodrigo, me llamó Roberto, me dice que va a demandar a Daniel Aránguiz y al programa. Y si él demanda el programa, yo también me voy a unir a esa demanda. Y quiero que lo sepas por mí, porque no quiero que el rumor salga por otro lado. Porque yo no le voy a aguantar a esta señorita, que porque se pica, porque no gana un programa, que yo esperaba que Daniel Aránguiz tuviera un poquito más de profesionalismo, de entender que la televisión no es la vida, es un juego y que todo hoy día podemos ganar, mañana podemos perder en un programa. Pero eso no significa nada. Tú no puedes herir y tratar mal a la gente y inventar cosas tan graves como esa para salir dos minutos en pantalla. Entonces, Daniel Aránguiz, de ahí en adelante, yo lo que te puedo decir es lo que sucedió. Nunca hablaste con Daniela después de eso, no la llamaste como... Pero si yo incluso le puse en Instagram un agradecimiento por el programa El Purgatorio y la mencioné a ella. No, pero después de lo que ella dice, después del episodio de lo que dice. No, no, ¿ella qué me va a llamar si ella inventó? No tú, Daniela. No, no, yo llamé solo a Rodrigo Zúñico. Yo no llamé a Daniela Aránguiz porque primero no tengo... O sea, ¿cómo voy a llamar a una persona que está pescando su pantalla donde ella trabaja para mentir? Es como que yo viniera a este programa simplemente porque alguien me cae mal y les voy a inventar que esa persona es infiel con su marido. Esas cosas no se hacen para mí como persona. Entonces, si tú me preguntas a mí que si yo espero algo o le creo algo a Daniela Aránguiz, yo no le creo nada. Y creo sí firmemente que ella siempre ha tenido un problema con respecto a las mujeres y con sus exparejas. Porque si ustedes se fijan, con el mago Valdivia hasta el día de hoy deja la puerta abierta que puede volver con él. ¿Cierto? Pero sin embargo, todas las mujeres que han pasado han sido lo peor de lo peor. Y son las personas, las mujeres, las malas que se entrometen en su matrimonio tan perfecto que parece que nunca lo fue tan poco. Entonces, eso es lo que a mí me molesta Daniela Aránguiz, que no habla con la verdad. Este invento del anillo también de Mateucci, no me cabe la menor duda que si Luis dice delante de ella de que nunca la ha pedido pololeo, yo le creo a Luis Mateucci, no a ella, porque de verdad siento que ella infla todo. De la misma producción de Canal 13 cuando estaba en tu programa, ella hablaba que el purgatorio, ella hablaba que en el purgatorio, ella le habían pasado el camarín de Tocatóvisis, hablaba de la producción como que fueran grandes amigos de ella, habló de que Nacho Gutiérrez en el purgatorio habría estado... No, le voy a contar algo peor. Pero tranquila. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, me acordé de algo peor. No, 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 no. Toma agua, toma agua, piénsalo bien. ¿Quién lo que va a contar? Daniela lo va a contar, señoras y señores, mientras toma agüita, porque parece que la teníamos amarrada. ¡No, no, no! ¡Se sacaron! ¡Se sacaron! ¡Estaba pauteada la pregunta! ¡Está privada! Igual que la... ¡Está privadísima! ¡Está privadísima! ¡Está privadísima! Le sacaron los choros del canasto y Daniela nos va a contar más detalles, pero antes tengo algo muy importante que decirle a todos ustedes. Miren, faltan 11 días. Este año, entre demás, somos parte de una gran celebración. La Teletón cumple 45 años, un largo tiempo, en que hemos conocido a Campos. ¡Me desahogo! Nada hacía presagiar cuando Michael Roldán le preguntó tímidamente, ¿Usted tiene una rabia activa o inactiva? Y Daniela dijo, ¡Ventilador! A mí lo que me pasa es... ¡Wow! Es que me sorprendió, porque vuelvo a repetir, yo conocí a Daniela Aránguiz como personaje televisivo. Yo nunca había compartido con ella en un programa, nunca había estado en nada. Y la verdad, incluso hicimos un saludo antes de entrar, y después me di cuenta que era una persona tan mentirosa en todo. Es más, les voy a contar algo que quizás no debería contarle, pero en esta oportunidad me voy a dar la licencia. Estábamos después del programa, post-purgatorio, con todo el equipo atrás, cuando ya nos estamos tomando una champañita, que Daniela Aránguiz se haya tomado como tres botellas. Ya, pero... ¡Ya! Oye, pero si es verdad. Si no está manejando, se puede tomar diez botellas. Pero yo estaba ahí, pero estoy diciendo cómo estaba ella. Entonces le dice en el programa, en el purgatorio, le dice a Nacho Gutiérrez, le dice a Nacho Gutiérrez, ¡Amigo! ¡Amigo! Porque tú eres así, te he cachado eso, ¿no? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Y tú te acordás que cuando yo me separé, tú fuiste el primero que me dijo, y me abrazó, y me contuvo, cuando salió la primera vez que el Mago del Diagon y el Gorro, y estábamos en primer plano, creo, o algo así. En Maldita Moda. En Maldita Moda, Maldita Moda fue, gracias Cecilia. Pero no trabajaban juntos, pero sí tenía ahí. Pero estaban ahí, y que Nacho Gutiérrez habría salido, pero acuérdate, acuérdate, entonces Nacho medio sorprendió, en medio del programa le dice, ¡Ay, sí! ¡No sé, no sé cuánto! Cuando salimos del programa, éramos dos o tres personas que estábamos con Nacho Gutiérrez, y cuando me dice eso, yo ni me acordaba de lo que me estaba hablando. Nunca fue su amigo, nunca la contuvo, y si la contuvo ni se acuerda, entonces, de verdad, este como show que se hace ella misma, o sea, inflada, que a ella le habían pasado el camarín de Tonka Tomisitz, Daniela, los invitados al purgatorio son dos, dos invitados. Entonces, no es que a ti te pasaron el camarín de Tonka Tomisitz, porque tú eres Tonka Tomisitz, Daniela. No, no es así. No es así. Y no se llama Pity Alarcón, tampoco eres amiga de la producción. Entonces, Daniela Arangui, de verdad, deja de mentir. Eso es todo lo que yo te puedo decir. ¿Qué le hablas, Daniela, si Daniela está en Perú? Ah, le hablas Daniela, pero Daniela está en Perú, po. No, pero igual le va a ayudar seguramente el comentario. No, ya no están cerrados, así que seguro va a haber este programa. Dani, yo entendiendo, y obviamente no voy a minimizar jamás tus emociones, pero sí creo que también hay que poner un poco en contexto. Nosotros estamos en una industria en que el decir es mi amigo, mi amiga es pan de cada día. No creo que Daniela busque mentir con que es mi amigo Nacho. De hecho, esa historia la Daniela la ha contado en varias ocasiones y probablemente Nacho, todos conocemos la personalidad de Nacho. Pero no se acuerda porque... Probablemente sí la contuvo en su minuto y que no se acuerde es súper válido. A lo que voy yo, sin minimizar tus emociones, no significa que Daniela esté mintiendo con que es mi amigo. No, el amiguismo es una forma de decir. Los productores de televisión siempre te hacen sentir que eres el más importante. Lógico, eso es lo normal. Se te hacen sentir que eres el más importante, que eres el invitado estrella, y que sin ti el programa no funcionaría, y se lo dicen a todos iguales. Esa es la magia del producto. No es que ella se inventa en su cabeza cosas que no suceden. Eso es. Eso es lo que quería hacer redundante. De verdad, ella tiene incontinencia verbal, señora. Así es. A ver, igual lo que significa incontinencia verbal. Ella está pensando, y lo que está pensando lo está hablando inmediatamente. Sí, pero yo estoy de acuerdo con todo. Y además, el camarín de Tonka, de verdad, yo creo que la acción está baja ya. La acción de ese camarín. ¿Puede ser otro camarín? No, no, no. Pero hablando en serio, yo siento que ella se sienta, amiga, que se crea amiga al Nacho, me da la impresión que le dolió. si el porcentaje es demasiado brutal, la diferencia por la cual tú le ganaste. Entonces, eso le dolió. Pero de ahí, a inventar un romance, hay una diferencia. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Eso es lo que pasó en el purgatorio. Yo lo encuentro gravísimo. Yo lo encuentro gravísimo, porque cualquiera de nosotros, que hoy día estamos trabajando en lo mismo, yo nunca he visto a alguno de ustedes llegar a contar de que alguien es amante de otra persona sin tener chequeadas información. Es que ahí por eso te digo, es otro tema. Por eso digo, pero más allá, yo perdí la credibilidad que tenía Daniel Arangui. Me pareció un súper buen personaje, porque claro, porque es quien es el porreá. ¿Pero crees que lo inventó o no chequeó una información errada que le dieron? No, yo creo que... Porque así como de inventar... Yo creo, mira, yo creo que eso, tengo la sensación, pero esto es una sensación mía, no te lo puedo decir, porque no estoy atrás. yo siento que esto sí puede venir de Romina Saez, hacia... Pero esto es como un comentario que yo te invito a mi casa. Oye, Cecilia, te cuento algo, fíjate que... Entonces, Daniel Arangui se va a sentar en un programa, hacer copucha de, no sé, de camarín, por decirlo así, avise, que avise, pero no diga que es una persona que ella dice la verdad en televisión, perdonen, porque no sé si ustedes han escuchado que Daniel Arangui siempre ha dicho que ella no miente, y Daniel Arangui miente. ¿Y por qué Romina, Daniela, que... Yo ahí me perdí, perdón. Porque Romina Saez se casó con un pololo que tuve yo cuando chica, mi segundo pololo de mi vida, te estoy hablando a los 16 años. Con el aludido. Con el supuesto amante. Con el aludido. Claro. Y ella se separó, duró muy poco tiempo casada con Roberto, y yo no tengo idea, porque yo en ese tiempo no vivía en Chile, que eso es lo peor de todo para Daniel Arangui, porque cuando ella quiere hacer el nexo, yo ni siquiera estaba acá. Entonces, ella dice que cuando yo ya estaba casada, yo habría sido infiel con Roberto, a Romina Saez y a mi marido, y que yo incluso habría dejado objetos personales en casa de él. Como el semillero de bien. Ya, pero eso se lo contaron, obvio. Pero está bien, pero tú no puedes... No, hay una responsabilidad, sí. Una cosa es inventar, y otra es no chequear una información errada. Ella es una mentirosa, porque ella sabía, nosotros lo hablamos de hecho. Ah, lo hablamos en el purgatorio, y yo le paré en dos minutos el carro, le dije, oye, disculpe, yo creo que tú tenías mezclada la historia, y no sabes que Roberto es mi segundo pololo de mi vida. O sea, yo a él no lo veo de los 17 años que pololeé con él, y me he juntado, una vez creo, andar a caballo con mi hija, de mi tiempo casada, y no lo he visto nunca más, ¿cachai? Nunca más. entonces me parece una responsabilidad gigante meter a dos matrimonios, porque piensa, además que Roberto con la niña Sae estuvieron casados muy poco tiempo, entonces, ni siquiera ella estuvo casada cuando yo estaba casada, entonces es totalmente mentira. O sea, no tiene ni pata ni cabeza. No tiene ni pata ni cabeza, pero repetirlo dos veces en un programa. Se entiende. Ahora, la pregunta es, tú, después de hoy, si esta tarde... perdona, perdona, y para terminar, que no me venga a decir que no se va contra las mujeres, por favor, que no me venga a decir Daniel Aránguiz que no va contra las mujeres. No, no, pero seamos honestos, dijo que ella ya había peleado con muchas mujeres por hombres, que ahora no pretende ir contra la chama. Pero ella reconoce. Si esta tarde te llama la producción de Tierra Brava. No, si a mí ya me han llamado para reality, yo no, no, no irías. No, porque tú si me ofrecieras la caballa, ponte tú, que es un fin de semana, ahí lo pensaría, pero, pero entrar a un reality, reality, yo no, no. A mí me ofrecieron 1810, me acuerdo, yo dije que no. Yo estaba trabajando en el canal en esa época. Y hoy día, volverías a decir que no. No. Bueno, Daniel Aránguiz no es la única, que ha dicho que no a Tierra Brava. Hay otra.